Esta es una idea que surgió, digamos, se concretó este año, ya la venimos madurando desde hace un tiempo atrás, y es invitar a nuestros auspiciantes, a las empresas que todos los años colaboran con el festival y ponen su granito de arena, digamos, muy importante para la obra del festival, y que generalmente están en un contacto, no sé si frío, pero distante a través de un intermediario que en este caso es una empresa de venta publicitaria, creíamos que era importante que ellos conocieran bien de cerca a gente del festival, a la comisión, a cómo se hace este festival, así que para la prensa, digamos, esto fue un día de los sponsors, pero el nombre real fue la trastienda del festival, donde les mostramos a los auspiciantes cómo se hace el festival, de qué se trata, cómo se organiza, cómo se trabaja durante los 355 días, para que esas 10 noches ellos puedan mostrar al país y al mundo sus marcas a través de nuestro evento. Y bueno, se han ido bastante conformes, algunos muy contentos y sorprendidos, gracias a Dios nosotros, digamos, ese era nuestro objetivo, así que lo creemos que lo hemos cumplido. ¿Cuáles son los sponsors este año? En realidad no los tengo en claro a todos exactamente, son cerca de 40 como casi todos los años venimos, gracias a Dios, con una cartera de auspicientes bastante importante, donde se cuentan marcas como Tarjeta Naranja, La Veneciana, DREAM, estuvieron ahora, va a estar Amarok este año, con Volkswagen, con su producto Amarok, bebidas como Quilmes, que este año ingresa, vino Toro, Coca-Cola, digamos, es bastante amplia. ¿Eso incluye también los medios de comunicación de la provincia del país? Exactamente, Cadena 3 como uno de los auspiciantes, La Voz del Interior como otro de los auspiciantes importantes de la provincia de Córdoba, que también, como todos los años, nos están acompañando. ¿Y cómo se están preparando ya en esta cuenta regresiva? Bastante bien, bastante bien, gracias a Dios. Por ahí uno lo toma como termómetro y es que estamos todos tranquilos, no estamos en las corridas, así que creemos, creemos que estamos bastante bien, siempre surgen algunos detalles que acomodar de última hora, pero estamos bastante tranquilos y la fiesta, creemos, va a llegar al día 10, esperemos que el 9 ya esté lista, va a llegar al día 10 para tocar el clarín y abrir las puertas a que toda la gente venga a disfrutar de nuestra fiesta.